Hola, buenas noches, tardes, días. Mi nombre es Sofía Celis. Hoy estamos dibujando un mapache junto con un bubble tea, o bebida de tapioca. Ya me dirán ustedes cómo lo conocen en su país. El dibujo de día de hoy es un poco más espontáneo que los otros que hemos hecho. Primero tracé con lápiz el contorno de la figura principal. Como se habrán dado cuenta, casi no usé figuras base. Cuando hagan un dibujo así espontáneo, yo les sugiero que se basen en una foto o una imagen que ya tengan previamente y así poder ver mejor las proporciones de cada parte de la figura. Los primeros trazos no los detallen tanto, eso ya lo haremos al final. Y recuerden, como ya alguna vez habíamos mencionado, no hacer tan fuertes, es decir, no tan marcados los trazos básicos. Sean pacientes con ustedes mismos y dénse la oportunidad de equivocarse múltiples veces así como yo lo he hecho. Una vez que sientan que ya están listos los trazos básicos de su dibujo, échenle un vistazo general. Una forma que les recomiendo que nos ayuda mejor a darle un vistazo, es irnos unos minutitos y regresar un poco más tarde y así poder ver con otros ojos el dibujo. Esto nos ayudará a ver detalles que puede que no hayamos visto antes. Si hay algo que sienten que les incomoda, es decir, algo que sienten que no está a proporción o del tamaño o de las dimensiones, siéntanse con la seguridad de borrarlo y volverlo a trazar. No necesariamente me refiero a borrar todo el dibujo, puede ser solo una parte o un pedazo de lo que nos haga sentir esto. Ya que hayamos terminado de trazar nuestro dibujo, podemos marcarlo con la técnica de nuestra preferencia. Puede ser a lápiz, a colores, a acrílico, acuarela o cualquier otra que les guste. En este caso yo voy a usar lápices acuarelables. Teniendo esto en cuenta, utilicé un papel especial para acuarela. He comenzado a poner los lápices acuarelables de arriba hacia abajo, pensando que así pasaré menos la mano sobre el resto del dibujo y así se manchará menos. Aún así es importante tomar en cuenta, tratar de no sostener ni deslizar encima la mano mucho tiempo del dibujo. Yo trato de mantenerla un poquito como flotando, para así no tener tanto contacto sobre el lápiz y que no se me manche. Comencé marcando los contornos más oscuros y rellenando las partes de igual manera más oscuras. Al rellenar estas partes más oscuras que les menciono, traté de darle forma del pelo con el trazo del lápiz. O sea que trataba de iniciar el trazo, digamos desde la base del pelo y soltarlo un poco hacia la punta para darle un poquito del efecto del pelaje de este animal. También traté de respetar los brillos. O sea, dejé en blanco las partes brillantes como las del ojo para darles un efecto más bonito. Y fui cambiando de colores y tonos conforme fue necesario. Hubo partes que no rellené por completo, ya que planeó difuminar el color con los mismos pinceles. Si nos llegamos a equivocar con los lápices acuarelables, recuerden que podemos borrarlos fácilmente con cualquier goma. Con los mismos colores marqué levemente las sombras o partes más oscuras del dibujo, las cuales se marcarán más y se difuminarán ya con el efecto que le demos con el pincel. ¡Gracias! 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 Ya que hemos terminado de poner el color con los lápices, pasamos a utilizar los pinceles junto con el agua. Yo he empezado a poner agua en las partes más oscuras y con la misma tinta de lápiz la he ido esparciendo hacia el lado que veo más conveniente. Así puedo ayudarle a dar efectos de sombra y de brillo. Recuerden que el brillo se trata de respetarlo, no meternos a poner color ahí para que quede blanco y se vea mejor. Es mejor empezar con los tonos claros y después tocar las partes de colores más oscuros. Como notarán, este dibujo tiene demasiados colores oscuros. Es por eso que empecé con el morado, que a pesar de ser un color oscuro es más claro que el negro. Una vez que terminé con las partes moradas, me fui con las perlas negras de la bebida y contorné el entorno del vaso aprovechando la misma tinta que pusimos de los lápices de colores acuarelables. Y de la misma manera también marqué el contorno del mapache con la misma tinta de los lápices acuarelables. Contornear realmente no es muy difícil si tienes un pincel de punta muy fina. Tras terminar de marcar todas estas partes más oscuras, me pasé a difuminar las partes más claras de la sombra o de las manchas del mismo mapache. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejármelo aquí abajo. También si tienes alguna sugerencia de algún dibujo en especial, puedes dejármelo aquí abajo con confianza. Nuevamente gracias y nos vemos en el próximo dibujo.